Esto es Mectec Racing, esta semana les traemos el mejor entretenimiento variado con aceleración como a ustedes les encanta, desde tierra, brea y mar, en fin, en todo tipo de superficie. Empecemos el programa de hoy con la prueba de manejo que estuvo conduciendo nuestra compañera Andrea, chequéalo. Motor AMBAR me ha prestado la nueva y rediseñada Nissan Rogue 2021 y yo estoy ready para la aventura, check it out. La Nissan Rogue da la impresión que está perfectamente construida, desde que cierras la puerta hasta manejar en carreteras que están en mal estado y sabemos que son casi todas. Mi primera vez probando el Pro Pilot Assist de esta Nissan Rogue, me encanta, se siente super smooth, bien tranquila la carretera. Obviamente hay que tener la mano en el guía por seguridad, pero mira, ya me está diciendo Ford New Speed Limit, o sea que parece que el carro del frente va un poquito más rápido, quizás nosotros también podemos aumentar la velocidad. Solté, la solté. Oh my God, eso es ella. Estoy sintiendo, ok, warning, viste, me regaña, ella dice, tienes que tener la mano en el guía, no la puedes soltar. So que si ella guía sola, ella maneja, pero para mantener la seguridad necesitas tener una manita en el guía. Esta guagua cuenta con un motor de 4 cilindros, 2.5 litros tomados de la Altima y no hay opción para turbo ni eléctrica. O sea, iris, what iris. Produce 181 caballos de fuerza con 181 libras-pies de torque, que es un aumento en los pasados modelos. La transmisión CVT es transparente, mantiene altas las revoluciones en aceleraciones fuertes y el motor dentro de la cabina ni se siente. Otra cosa que me encanta es que los interiores, el color, es bien moderno. Esta palanca es bien fácil de usar, miren, rapidito le da, llega en parking con un solo botoncito y suelta. Easy peasy. Miren esta tecnología, esto es un cargador inalámbrico. O sea que yo voy a poner ahora mi iPhone aquí. Mira cómo hace. Si alguna vez me animo a tener una familia, esta es la guagua que yo necesito. Espaciosa, elegante, súper cómoda y el baúl. Nena, caben todos los motetes. Así que gracias a Motor Ambar por prestarme esta unidad. Ahora continuamos con más de Meg Tech Racing. Andrea, siempre se divierte en estas pruebas de manejo corriendo por toda la isla. A mí me sorprende cómo ha evolucionado la tecnología automotriz en los pasados años, porque los features de seguridad que incluyen estos vehículos hacen que ese manejo sea uno menos estresante. Bueno, hay algunos que dan más estrés, por ejemplo, cuando te vibra el guía si pisas la línea y uno no sabe si cogí un hoyo o qué. Bueno, ya aquí, ¿viste la facha? ¡Wow! Pero tan rápido se acabó febrero. No tan solo eso, mi amor, es que esta es la última semana de matrícula en Meg Tech College para las clases que comienzan ahora. Pues que se comuniquen rapidito al 787-238-9494 para una orientación de nuestros programas de estudio. O también que nos pueden enviar un mensaje de texto al WhatsApp al 787-449-5446. Tenemos alianzas con la industria para el beneficio de nuestros estudiantes. Y entre esas alianzas se encuentran las certificaciones de NC3 libre de costo, la cual sale mejor preparado al mundo laboral. El 40% de descuento en herramientas Snap-on es tremendo plus. Actualmente las clases son en modalidad presencial y a distancia en horarios diurnos y también nocturnos. También en Meg Tech College te ayudamos en la búsqueda de oportunidades de empleo. Ofrecemos ayudas económicas si cualificas y convalidamos créditos. Así que comunícate ya al 787-238-9494 o a un mensaje de WhatsApp al 787-449-5446 para una orientación de nuestros programas de estudio. A continuación venimos con 4Truck, aventuras en el agua y mucho más. Pero antes vamos a una corta pausa. Esto es Meg Tech Racing. De vuelta a Meg Tech Racing, ya en Meg Tech de Mayagüez se están trabajando en el nuevo Humilde. Vean este interesante proyecto. Mi nombre es Yamil Mercado. En el día de hoy venimos a hablar del proceso que ya empezamos a hacer con el proyecto El Humilde. Tenemos tres estudiantes, dos profesores que son los que están a cargo de la remoción de la pintura. En este proyecto decidimos sacar todo el material viejo para así no tener problemas cuando vayamos a hacer el proceso de repintado. Teníamos un poquito de miedo trabajar encima de una base ya trabajada, cual no es lo correcto. Y en este caso pues nos estamos yendo a lo que es el proceso correcto. Es yéndonos a lo que es el proceso de remoción de toda la pintura para entonces aplicar pintura fresca. Otra de las cosas que no es un vehículo tradicional es porque es un vehículo en carbon fiber. Y es una de las razones es porque el vehículo es más liviano. Cuando tenemos mucha pintura o muchas capas de pintura, eso conlleva a insólido peso. Y en este caso pues estamos buscando que el carro o mantenga el peso o sea más liviano para poder seguir trabajando en la categoría de ultralight, que es donde él compite. En este proyecto los tres estudiantes que están trabajando en la remoción de pintura pues han tenido una experiencia que no lo van a conseguir por ahí con cualquier vehículo. Hoy estamos trabajando en lo que es la remoción de pintura de en sí del frente del humilde. Este proyecto significa mucho para mí en lo personal, ya que he sido fanático de este carro desde la caja anterior y saber que íbamos a trabajar esta nueva caja significa mucho. Es una experiencia distinta, una experiencia única, ya que estamos acostumbrados a trabajar con vehículos convencionales, con vehículos normales y pues en este caso nos tocó trabajar con un carro distinto. Este carro viene siendo carbon fiber completo. Los carros convencionales de la calle pues es lata, que es muy diferente y se brega diferente. Proyectos como este me van a ayudar en mi futuro como profesional. Una vez terminemos el proceso de remoción de pintura pues vamos a pasar al proceso de primario para empezar a coger los detalles y pasar a lo que es el repintado. Pendiente del programa que vamos a estar llevándote el proceso paso a paso de lo que es la restauración y el repintado del humilde. Mimi y Lisbeth se fueron a correr bicicleta en el mar alrededor del morro en Esto es aquí. Si tienes intriga de cómo es, de seguro disfrutarás del siguiente video. ¡Adiós! ¡Ay, es mi viejo San Juan tan bello, tan hermosa! A mí me encanta siempre venir aquí libre porque uno puede hacer de todo. Uno come rico, uno camina despacito, de todos estos lugares históricos. La gente es bien chulita. A mí me encanta. pero hoy vamos a estar haciendo algo bien diferente y vamos a estar corriendo bicicleta yo no vine aquí a estar sudando las alditas los adoquines desnivelados no bebé yo creo que tú tienes que ir a esto solita cálmate mi amor cálmate no vamos a estar cogiendo un poquito el sol pero vamos a estar mirando en el agua para que pertene bicicleta agua tú fluye conmigo mi amor fluye conmigo y vamos a estar con la gente de Chili Boat esto es aquí mi nombre es Wally López de Caribbean Chili Boat Chili Boat son unos catamaranes a pedales high performance que tienen una estabilidad espectacular un desplazamiento en el agua muy suave los Chili Boat en San Juan ofrecemos un tour en toda la bahía de San Juan desde el Paseo La Princesa hasta el Castillo San Felipe del Morro en todo momento estamos en aguas protegidas y no salimos de rompeolas te invito a que vivas esta experiencia con nosotros esto es aquí estoy tranquila no me veo ningún manate por el momento gracias a Dios gracias a Dios bueno primera parada estamos haciendo artística que chavos ya hubiéndose todo lo que está subiendo se debe ver en casi todo el Bellachoto el puerto de Guanabular pidiendo un cruceo pero aquí estamos a ponerlo ahora mismo que nos está haciendo el costo que tenemos que estar aquí con un sitio que de todas las cosas que yo he venido al Morro yo siempre digo verdad que hermoso que bello pero definitivamente desde este ángulo desde aquí es otra cosa súper impresionante verdad que vale la pena coger un poquito de sol si vale la pena con esta vista tan impresionante tú que has venido muchas veces al Morro me tienes que dar las gracias por haberte traído gracias gracias y no sube mucho estamos frente a la puerta de San Juan que nos estaban comentando que toda persona que viniera en barco o visitante o quien fuera a tener que pasar por esa puerta porque era la entrada principal y de ahí pasaban a la catedral a dar gracias y bendiciones por haber llegado dicen que un viaje a veces largo de meses a mí me encanta la experiencia fíjate te estaba te estaba quemando ahorita porque me viniste a poner a sudar pero esto es como bastante chile como dicen los chile boats yo te lo dije yo se lo dije yo le dije relájate y disfruta bueno le hemos pasado divino con la gente de chile boat aquí en el viejo San Juan un buen ejercicio yo creo que alguien dice todo el ejercicio que lo hice en el 2020 fíjate a mí me encantó la experiencia de verdad que la vista estuvo espectacular yo solamente te digo mimi que mañana vamos a tener un poquito de dolorcito en las piernas pero eso es bueno hay que hacer ejercicio de vez en cuando los chicos saben que los chicos deberían de hacerle como que unos motorcitos así escondiditos para no si yo creo que si para así podemos relajar un poquito más si quieres seguir viendo más videos como este ya usted sabe lo que tiene que hacer mira compártelo con tus amistades con tu familia con todo el mundo y síguenos en todas nuestras redes sociales esto es aquí seguimos ahora con más de MECTEX RACING en MECTEX estamos comprometidos con la educación que crea los profesionales que Puerto Rico necesita estás a tiempo para estudiar ahora en febrero esta es la última semana de matrícula escoge entre tecnología automotriz avanzada tecnología en hojaratería y pintura tecnología diésel y sistemas avanzados tecnología en mecánica marina con sistemas electrónicos además ofrecemos tecnología en transmisiones automáticas tecnología en soldadura industrial tecnología en mecánica racing tecnología en electricidad industrial con PLC y energía renovable como estudiante de MECTEX tienes en numerosos beneficios como 50 certificaciones de NC3 y hasta un 40% de descuento en herramientas Snap-on además de contar con profesores altamente cualificados estas certificaciones son tremendo complemento junto a tu diploma a la hora de conseguir empleo es por eso que contamos con un 80% de empleabilidad y tenemos una oficina de colocaciones que te ayuda en la búsqueda de empleo estamos localizados alrededor de toda la isla Caguas, Bayamón, Vegabaja, Ponce, Mayagüez y hasta en Orlando, Florida comunícate ya al 787-238-9494 o un mensaje al WhatsApp al 787-449-5446 para una orientación de nuestros programas de estudio ahora es el momento de unirte a los duros de MECTEX College las clases comienzan ya, esta es la última semana de matrícula y a continuación venimos con entrevistas y mucho más, esto es MECTEX Crazy de regreso al programa con la información más completa, ahora regresamos al mar pero con los estudiantes de mecánica marina que se fueron al puerto para aprender con el nuevo bote de laboratorio de MECTEX check it out me encuentro visitando el salón de mecánica marina y para hablarnos un poquito de sobre lo que están haciendo los estudiantes me acompaña el profesor Lenny González y cuéntame, ¿qué están haciendo los estudiantes de mecánica marina? saludos, por el momento estamos haciendo los laboratorios sobre el sistema de aire acondicionado de la embarcación y obviamente pues el estudiante va a estar aprendiendo sobre toda la tecnología nueva que tiene esa embarcación y sobre la tecnología hay unos motores nuevos Yamaha XTO 425 de V8, ¿verdad que sí? estoy al día, estoy al día en laboratorios posteriores a eso y está chévere porque los estudiantes además de la teoría aprenden practicando están en el field, en el campo así mismo no es lo mismo coger clases en el salón además de coger clases en el salón pues tenemos que llevar al estudiante al campo a ver cómo es que se bate el cobre como decimos nosotros y pues ahí están y a la larga eso es una ventaja para los estudiantes claro que sí, hay muchos estudiantes que nunca han tenido la oportunidad de estar en una embarcación como esta y pues de hecho cuando ven esas embarcaciones, ven donde están los componentes pues se dan cuenta de que no es lo mismo coger la clase en el salón de clases que cogerla con la embarcación y yo creo que está muy bonito allá en Fajardo, en Marina Puerto Rey, está muy bonito yo creo que también eso los motiva a quizás estudiar este tipo de profesión claro que sí, ese sol está un poquito caliente pero es bueno de verdad, es bonito y le pasamos un rato muy agradable con todos ellos bueno gracias profesor por su tiempo y por siempre aprender pero ahora te la tengo que tirar aquí en cámara nos va a llevar a dar una trillita a las nenas claro que sí, cuando ustedes quieran, aquí a las ordenes muchas gracias y ustedes si quieren, si a ustedes les apasiona todo lo que tenga que ver con actividades marítimas, les aconsejo los invitamos a estudiar aquí, mira, en Mektec College donde están todos los muñequitos ahora continuamos con Max, de Mektec Racing mi nombre es Max Concepción, profesor de Print 2012 durante el día de hoy hemos estado trabajando con el equipo que se utiliza para hacer las inspecciones haciendo una parte práctica con los estudiantes que están participando este curso de Print 2012 incluye las modificaciones que se le han ejecutado a la ley de inspección de vehículos de motor donde se le está presentando a las personas aquellas áreas que requieren mayor atención al momento de inspeccionar el vehículo para que tenga el buen funcionamiento y a su vez pueda obtener el marbete la importancia que tiene lo que nosotros estamos presentándole ahora mismo a este grupo no es únicamente los propósitos para hacer la inspección del auto sino las mejorías que puede tener en términos de consumo de combustible el vehículo es un cambio en cultura, no es únicamente que el automóvil pueda sacar el marbete a tiempo sino que a su vez signifique una economía para el consumidor como podrán notar los estudiantes tienen sus mascarillas se lleva el proceso de higiene con las manos, protección con el equipo pendiente a MEC Tech Racing para futuras fechas de presentar este curso y cursos adicionales, muchas gracias Oye Mimi, ¿cuántas veces has escuchado en los últimos años que los motores de gasolina van a desaparecer relativamente pronto? Más que las promesas de los hombres De hecho hace varias semanas la General Motors anunció que abandonará los vehículos de gasolina para el 2035 y recientemente como la semana pasada Jaguar dijo lo mismo pero en el caso de Jaguar es en prácticamente 4 años Hemos escuchado mucho pero son varias cosas en contra como a infraestructura y también el costo Me imagino que también están cansados de escuchar la palabra electrificación o me equivoco Más cansada de que me pidan perdón para volver a meter la pata Pero volviendo al tema, la electrificación puede ser clave para mantener vivo el motor de gasolina aunque suene hasta irónico Ay Dios mío, qué mal Pero a eso iba precisamente Conoces las tecnologías que pueden mantener el motor de combustión vigente por varias décadas La electrificación es la primera y recientemente leí que el jefe de Dodge aseguró que los futuros modelos SRT recurrirán a la electrificación para los próximos modelos Las próximas regulaciones que están por entrar no harán posible mantener el motor Hellcat Pero no quiere decir que no veremos futuros Chargers ni Challengers sobre los 700 caballos de fuerza Bueno, aunque la electrificación es la más importante Algunas de las nuevas tecnologías desarrolladas que pueden alargar la vida del motor de gasolina es la emisión por compresión de la que hablamos hace un tiempito atrás Bueno, yo me acuerdo, esa es la que combina los beneficios del motor de gasolina y diésel Mazda es la que desarrolló uno y se supone lo empiecen a importar pronto para acá El resultado es tan bueno que hasta Toyota va a usar ese motor también Esto suena a ciencia ficción ¿Cómo te suena ignición por laser? Yo no había escuchado de eso, pero suena bien futurístico Así como Blade Runner Te lo voy a explicar tan fácil que hasta un niño lo puede entender La batería del carro energiza un mecanismo de fibra óptica que sustituye al SPAR o bujía Esto permite una mezcla mucho más rica en gasolina, menos emisiones y hasta depósitos de carbón en el motor Pueden usarse también con gas natural que es poco más difícil de quemar que la gasolina Y se escucha bien interesante y complejo también, pero sobre todo interesante de nuevo Por último Este te va a gustar más y sobre todo a los fanáticos de las carreras Porque gracias a la Fórmula 1 tenemos tecnologías que se pueden implementar en vehículos de carrera ¿Pero como cuáles? Bueno, doble cámara de combustión y reusar energía cinética por mencionar dos Maserati creó el primer motor de calle con una precámara de combustión llamado Netuno Este método permite crear una ignición mucho más eficiente con un sistema de doble bujía Aunque en un V6 utiliza 12 bujías en total Aunque se escucha complejo, es bastante complejo, sí Lo de energía cinética me llama más la atención Hasta me gusta la palabra así como cinética Con esa tecnología el auto convierte en asistencia todo el calor que produce el frenar Utilizándolo para crear potencia adicional Al igual que la doble cámara de combustión permite usar motores más pequeños, eficientes y reduce emisiones Tal parece que el motor de gasolina está para quedarse por buen rato Aunque cada vez son más las noticias sobre marcas con planes de abandonar la combustión interna Tal vez esos planes son algo irreales en el fondo Así es, aunque sin duda seguirán ganando terreno y popularidad Seguirá habiendo un perfil de consumidor inclinado a lo tradicional ya sea por costo o preferencia Aún con futuras regulaciones impuestas por el gobierno Gracias a estas tecnologías el motor de gasolina aún no tiene fecha de caducidad oficial Oye, antes de irnos les queremos recordar que esta es la última semana de matrícula para las clases en MECTEC Esta es tu oportunidad de empezar el año estudiando una carrera con alta demanda laboral Somos tu opción en educación de carreras cortas 15 meses y sales con diploma y certificaciones en equipos que se utilizan en la industria Comunícate ya al 787-238-9494 O un mensaje al WhatsApp al 787-449-5446 Para una orientación de nuestros programas de estudio Los invitamos a revivir estos momentos viviendo el programa a través de YouTube Bien sencillito a la página de MECTEC PR Donde pueden ver este programa y todos los anteriores Y también lo consiguen en Instagram Video Excelente y recuerden síguenos en nuestras redes sociales Para que estén al tanto de todo lo que tenemos Esto es MECTECRACING MECTECRACING